Y aquí reiterar, insisto, Lalo, que el presidente nacional, Alejandro Moreno, nos ha pedido que Néstor Camarillo, que es nuestro hermano, que es nuestro amigo, que es un joven echado para adelante, que es de los presidentes de los comités estatales más jóvenes que tenemos, se meta de fondo en su campaña, que queremos ver la fuerza del partido, que queremos que pase a los hechos y que estoy convencido que el triunfo de Lalo Rivera, por supuesto que va a ser un triunfo de la coalición, pero que todos los periodistas, y así nos los equivocó Alejandro Moreno, lo vamos a sentir como un triunfo nuestro y nos vamos a echar para adelante apoyándolo, respaldándolo como diputados federales. Se trata de que, pues en el pasado, de repente nos encontrábamos brigadas de un lado algunos y de otro lado otros, los azules y los rojos. En el presente, es tan importante que rescatemos a Puebla, que corrijamos el rumbo, como dice Lalo, que hoy estamos blancos, rojos y azules en una sala causa. Y la causa, la causa son ustedes, la causa es Puebla. Por eso este día vengo, por supuesto que con mucho gusto, acompañar a quien tendremos que hacer posible que se convierta nuevamente en el próximo presidente municipal de Puebla. Apoyar a Eduardo Rivera.